El Partido Verde en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitó un sistema de aguas de la Ciudad de México que explique el criterio que usó para determinar la condonación del pago de agua, además de exhortarlo para que antes de concluir el primer año de trabajos de la séptima legislatura, presente los criterios únicos a los que deberá apegarse en el futuro la autoridad para condonar el pago de agua potable en todas las colonias clasificadas como populares. En el punto de acuerdo presentado por el diputado Javier Antonio López Adame, coordinador de la fracción ecologista, explicó que las medidas como las dadas a conocer el 15 de marzo pasado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México deben ser muy cuidadosas con la finalidad de ayudar a las personas que auténticamente lo necesitan y no dañar de esa manera ni los ingresos ni el medio ambiente de la capital. Aseguro que la aplicación de este tipo de decisiones sin que existan criterios únicos para proceder de esta forma puede atentar contra un bien mayor vinculado con el orden público, la protección del medio ambiente y la justicia distributiva. Dijo que es necesario establecer consideraciones técnicas, las cuales den luz a las autoridades administrativas correspondientes para que en esto se aliente el uso racional del agua y de esta manera contribuir al derecho humano de acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable contenido en el artículo cuarto de la Constitución. Aseguró que con los criterios que diera a conocer el sistema de aguas, la condonación de pagos sería una medida dirigida en pro de la justicia social, pues mediante el uso racional del agua todos los habitantes de la Ciudad de México disminuirán su consumo y adoptarán prácticas de reutilización. Informo para Capital Media, Luis C. Dieis.